Ahí estamos viendo a este número 35 en el dorso Y ella se llamaba Marta ¡Gobro! ¡Qué manera de meter las muñecas! Coordinándolas con la cadera, con los antebrazos Y con una fiereza al batear Poniendo la pelota del otro lado ¡Que vaya por ella el maestro Valdivieso! ¡Qué manera de conectar ese batazo! La verdad que le pegó así con alma, vida y corazón Freddy Guzmán No dudó en sacar la majagua a tiempo Y depositar a Doña Blanca del otro lado ¡Gobro! 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 ¡Gobro!